Buscará la Secretaría de Seguridad Pública del Estado propiciar un acercamiento con los sindicatos de taxistas, eso con el fin de blindar a este gremio que en últimos meses se ha visto involucrado en actos delictivos contra la salud y ejecuciones en Cancún, Solidaridad y los recientes acontecimientos en la isla de Cozumel, circunstancias que han prendido los focos rojos en esta Secretaría. Salvador Rocha Vargas, titular de la Policía Estatal, afirmó que han comenzado a informar a los taxistas de todos los municipios del Estado para que sepan cómo denunciar de manera anónima y sin riesgos situaciones donde el crimen organizado quiera obligarlos a delinquir. De esta forma blindar a los sindicatos de taxistas, no solo de Solidaridad, sino del resto de los municipios. Ya en Cozumel tuvimos el primer acercamiento, lo cual fue bastante fructífero. Benito Juárez estamos comenzando a organizar, es demasiado grande el sindicato, se va a hacer por etapas. Y ahorita le voy a solicitar, repito, al Secretario del Ayuntamiento, nos haga el favor de gestionar con el sindicato una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública para aterrizar estos importantes puntos. Dijo además que en estos momentos se está realizando las capacitaciones de su personal en la Ciudad de México en temas como la prueba del polígrafo, estos trabajos enfocados a la creación del Centro de Control y Confianza que será supervisado por la Federación, en donde se habrán pruebas integrales a todos los elementos, incluidos mandos medios y altos, afirmó. ¿Ya fueron separados del cargo el director y el subdirector? No, 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 no. Simplemente hay una pérdida de confianza y se les separa el cargo. Pues que se apeguen a lo que tiene su trabajo, no anden tomando copas. Y que paguen su cuenta. Y que paguen su cuenta.